Otro de los nombres del narcotráfico en Rosario, ¿no? Emma Pimpi, también muy vinculado al negocio de la droga en la misma zona, la zona noroeste, donde también tiene injerencia la Tata Medina, que sería para la que trabajaría Brisa y Pinky, digamos, todo se relaciona con todo. Y además muy vinculado, muy amigo de Lucho Cantero, porque la Tata y Lucho Cantero trabajaban juntos. Este joven que ustedes están viendo en imágenes es Luciano Luis Romero, tiene 21 años de edad y fíjate, tan joven, ¿cuáles son los delitos por los que lo detienen? Y me parece que no es un dato menor. Está detenido por homicidio, secuestro, balaceras y distintos delitos de gravedad. Digo, que a los 21 años ya haya secuestrado, matado. Por algo lo investiga, ¿no? Un par de causas en su contra tiene este joven. Bueno, muy grave está ahora atrás las rejas este joven delincuente. ¡Gracias!